¿Qué vale mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Xavid y sean bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a la Nota Gaming Con el Xavid, obviamente chicos Bienvenidos a nueva información A nueva información acerca del videojuego de Apex Legends Ya que, pues bueno, aparentemente ha salido lo que es una actualización Que ya está disponible en todas las plataformas chicos Ya está disponible en todas las plataformas Así de que, pues bueno, básicamente no me quiero enrollar mucho Ya que, pues bueno, siento que prácticamente es así como que Vámonos directamente a lo que es el punto Y pues bueno, lo más importante que todo el mundo quiere saber, obviamente Lo más importante que todo el mundo quiere saber Es de que, pues, si ya va a salir el pase de batalla Si ya van a poner lo que son las nuevas modalidades De estar en solo, en duo o en squad Este, pues bueno, lo que son los nerfeos Y pues bueno, muchas cositas Bueno, de primera, de primera, de primera intención, vale Es comentarles que no señores Todavía no hay fecha disponible Ojo chicos, que quede súper clarísimo Todavía no hay fecha disponible Todavía no hay fecha disponible Precisamente para lo que es el pase de batalla, ¿de acuerdo? Todavía no hay fecha disponible para lo que es el pase de batalla Ni tampoco para cuando van a salir las nuevas modalidades Para poder jugar ya sea bien en solo, en duos o en squad Entonces, pues bueno, sobre eso Todavía no hay fecha que quede súper clarísimo No está ni en la página oficial No está ni aquí en Reddit No está ni en Twitter En ningún lado, en ningún lado Y nadie, nadie tiene información acerca de esto De cuándo va a salir lo que es la temporada Bueno, en este caso lo que es el pase de batalla Y la actualización que realmente a todos nos interesa Así de que, pues bueno chicos Vámonos directamente Bueno, todo esto que nos dice aquí precisamente Todo esto nos están diciendo que, pues bueno Que ya saben que odiamos esperar Pero que les tengamos paciencia Que, pues bueno, sigamos reportando lo que son los problemas Que todavía no está listo lo que es el pase de batalla Ya que, pues bueno, quieren sacar la actualización Que sea una actualización sin tantos fallos Para que no haya problema alguno Quieren pulirlo bien, 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 bien Para que al momento de que lo saquen Pues bueno, ya no tengan problema alguno ¿Ok? Pues bueno, vámonos directamente con lo que es la información Que nos interesa chicos Y es precisamente, bueno Aquí nos están dando básicamente toda una explicación Acerca de la nueva actualización De las mejoras que quieren hacer De los balances Y que bueno, han estado recibiendo varios comentarios Acerca de los balances En cuestión de las armas Y todo este desmadre ¿Ok? Así de que, pues bueno Venga, vamos a hacer Vámonos directamente a lo que son La actualización Que realmente La información que nos interesa Acerca de lo que es el balance Los nerfeos Y algunas notas de errores ¿Vale? Algunas notas de errores Así de que, pues bueno Dice que, pero precisamente Algunos ajustes Que le han hecho ya saben A lo que es la Wingman ¿Vale? Que le han hecho ya saben Lo que es Bueno, que han reducido Lo que es el radio De 3.1 a 2.6 De disparo por segundo ¿A qué se refiere con esto chicos? Se refiere a que por ejemplo Lo va a tener un poco De más tiempo Después del primer disparo Se va a tardar ya saben Posiblemente hasta 2 segundos ¿Vale? No, perdón Que va Que va a tardar un poco más Perdón De 2.6 Antes se tardaba 2.6 segundos Si mal no me equivoco A ver Déjenme ver este pedo Vale Efectivamente chicos Pues bueno Han reducido ya sabían La velocidad de disparo De la velocidad de disparo De 3.1 A 2.6 Disparos por segundo Entonces La verdad es que Ahora la Wingman O sea Digamos que a la Wingman No la nerfearon Sinceramente Siento yo que no la nerfearon Sino al contrario Creo que la han mejorado Ya que Pues bueno La velocidad de disparo Según esto Dice que se tardaba De 3 segundos ¿Vale? Y lo han reducido A 2 segundos De disparo Entonces Bueno Siento que va a ser Un poco más rápida Todavía lo que es la Wingman Siento que va a ser Aún todavía más rápida Así de que Pues bueno Eso está Digamos que un poco No sé Siento que ahora La Wingman va a ser Un poco más Un poco más rota Pero no al 100% ¿Por qué me refiero Que no digamos Al 100% Por la simple y sencilla razón De que al momento De utilizar la Wingman Lo que tiene Es que tiene que tener Una habilidad especial Exactamente Y no me refiero A alguna habilidad En el juego Digamos De algún accesorio O algo que tenga Que ver con la Wingman No Sino me refiero Que tienes que tener Una habilidad de disparo En este caso Una precisión impresionante Tienes que tener Para poder realizar Disparos con la Wingman Ya que bueno La verdad Déjenme que les comento Que yo como soy Supermanquísimo Yo la verdad Es que como soy Supermanco Cuando agarro la Wingman De 9 disparos Que trae Ya con el cargador Creo De 9 o 10 disparos Que trae ya Con el cargador ampliado Por lo menos Acerto 3 o 4 disparos Entonces la verdad Es que tienes que tener Una habilidad de precisión Muy buena Para poder Ya sea bien De alguna manera Poder bajar A lo que es el enemigo O en este caso Noquearlo O ya sea bien Poder integrar Todos los disparos En el objetivo Entonces Pues bueno La verdad es que Siento que eso No está super roto Sino simplemente Que tienes que tener Una habilidad Muy buena de disparo Así de que Pues bueno Dice que Lo que si le reducieron El daño Digamos lo que si Digamos Le dispara En la manera reducida Ok Entonces aquí también Dice que Bueno Le han reducido Lo que es el daño Al El Skull Peircear Peircear O un pedo así No se como se pronuncie En lo que es el accesorio De disparo a la cabeza O como Bueno Yo normalmente le llamo El rompecráneos Que es el accesorio Que pues bueno Obviamente te hace Tener mayor daño Entonces Pues bueno Supuestamente Dice que Le han Dice reductor de daño De disparo a la cabeza Reducido de 2.5 A 2.25 Entonces la verdad Es que yo no se como Este este rollo Sinceramente yo no se como Es este rollo Que le han reducido Yo quiero creer Que le han reducido De un 2.25 De daño Le han reducido A 2.5 Entonces Pues bueno Yo sinceramente Lo veo así De esa forma Que ya no va a tener Tanto daño Porque si de por si Ya causaba mucho daño Lo que es la wingman De por si Ya causaba mucho daño Sin el accesorio Pues ahora con el accesorio Va a causar Mucho menos daño Todavía Vale Le han reducido Lo que es el daño Con lo que es El accesorio A la wingman Y Perdón Y le han Ya sea bien Que han este El aumento Dice que de la propagación Que bueno Básicamente en esta parte De aquí En esta parte de aquí Nos está diciendo Que pues bueno Le han aumentado Lo que es el retroceso O sea que digamos Que al momento De realizar Lo que es disparo Desde cadera Porque realmente La gente no apunta Literalmente la gente No apunta A menos que esté A una distancia Pues más larga A menos que la gente Esté a una distancia Un poco más larga Pues es como La única manera En que hacen Lo que es El apuntar con el arma Pero Como ahora ya Desde la gente Que va a disparar Desde cadera O la gente Que dispara Desde cadera Le van a aumentar Un poco Lo que es El retroceso A la wingman ¿Ok? O sea que Para los que quieran Disparar Desde cadera Van a tener Un poco más De retroceso Al momento De cada disparo Y pues bueno Lo que es El nerfeo A la peacekeeper Que precisamente Pues es la escopeta Le han hecho Lo que es Un nerfeo Y la verdad Es que yo no tenía Yo sinceramente La verdad Yo sinceramente No No ocupo La escopeta Porque la verdad No se me hace Un arma Que digamos Eh No sé Cómo explicarlo Para no ofender A nadie Porque ah de verdad Cómo se ofende La gente Pero bueno La verdad es que Yo sinceramente No quiero Eh De alguna manera Ofender a nadie Pero yo la verdad No suelo ocupar Lo que es de escopeta Siento que la escopeta Es para la gente Que no sabe jugar Con otro tipo de arma O que es muy mal En el juego La verdad La verdad No me sentiría orgulloso Presumir Bastantes kills Y que de esas De esas kills Por lo menos El 99% Han sido con escopetas La verdad es que No me enorgullece En lo absoluto Además de que Pues bueno Tampoco no quiero ofender A otras personas Que juegan otros videojuegos Pero la verdad es que O sea Realmente no Yo desde el punto Que lo veo No quisiera que Apex Legends No quisiera que Apex Legends Fuera Digamos que una Algo similar a lo que es H1Z1 Que en H1Z1 Si no llevas escopeta Pues no eres No estás jugando H1Z1 O sea No sé si me entiendo O sea Básicamente Así como que En H1Z1 Es indispensable El arma básica El arma básica Es escopeta O sea Realmente eso se me hace Una verdadera tontería Sinceramente El tener que llevar Una maldita escopeta Porque si no llevas escopeta Entonces no eres nadie En el juego Entonces pues bueno Yo no sabía Que la escopeta Aquí en Apex Legends Tenía tres niveles Lo vuelvo a comentar Yo realmente No suelo ocupar escopeta Porque no me gusta Prefiero utilizar La pistola P20 Que utilizar una escopeta Pero bueno En fin Eso ya es punto de cada quien Y eso ya es gustos de cada quien Así de que Pues bueno Yo no sabía Que la escopeta Tenía tres niveles Así de que Pues bueno Lo han reducido Ya se habían en el nivel 1 Lo han bajado de 10% A 7.5% de daño En el nivel 2 De un 20% de daño Lo han disminuido A 13% de daño Y nivel 3 De un 25% de daño Lo han reducido A 16% de daño Ok Entonces Pues bueno La verdad es que siento Que si le han hecho Un buen nerfeo Y la verdad Me da muchísimo gusto Porque las escopetas Están súper rotísimas Sinceramente Entonces pues bueno Dice que la disponibilidad De women Y de la peacekeeper Se ha reducido En todos los niveles De la zona Ok En este caso chicos Pues bueno Dice que Pues básicamente Digamos que Conforme tú Ibas looteando En cada una De las De las zonas Te encontrabas Hasta 3 o 4 women O te encontrabas Hasta 2 o 3 escopetas Entonces todo eso Ya lo han reducido O sea que ya va a haber Menas posibilidades De que te encuentres Una women Tampoco no va a ser Como que Muy escaso Que te encuentres Una women No O sea va a seguir Habiendo women Pero va a ser Digamos Menos Va a ser más reducido Lo que es el número De women Que te puedas encontrar En una zona A lo mejor Te vas a encontrar Una women O dos women En una zona O una escopeta O dos escopetas En toda esa zona ¿Me entienden? Entonces han reducido Lo que es la probabilidad ¿Vale? Han reducido la probabilidad De poderte encontrar Una women O una escopeta En todas las zonas Y pues bueno Dice que también Hay mayor disponibilidad ¿Vale? Hay mayor disponibilidad De armas de energía Y munición En todos los niveles De zona Pues bueno A eso también se refiere A lo mismo chicos Que pues bueno La gente que utiliza Lo que es la Havok Lo que es la Triple Take O lo que es la Devotion Pues bueno Resulta que esta munición Era muy escasa Entonces realmente Pues a lo mejor A mucha gente le gusta Pero pues a veces También no la podían agarrar Porque la munición De energía Era muy escasa Pues bueno Ahora han aumentado Lo que es la munición ¿Vale? Han aumentado Lo que es la munición De energía En todas las zonas La han aumentado Precisamente para que La Havok Y todas estas armas Pues bueno Puedan tener un mayor Impacto al momento De poder utilizarlas Que bueno Te puedas encontrar Una Havok Y puedas encontrar Mucha munición De energía Muy bien Así como te encuentras Munición nada más De la narajada Que es en este caso La munición ligera Te la encontrabas Constantemente Pues bueno Ahora va a ser así como Tipo igual Va a ser la munición De energía Te la vas a encontrar Constantemente En todas las áreas Y bueno En este caso En todas las zonas Algo también Que nos están comentando Aquí dice Que por qué no han nerfeado No sé si se burlen De nosotros ¿Vale? No sé si se están burlando De nosotros O qué chingados Pero dicen Que por qué no nerfean La P-20 Y la Mozambique Y dicen que no van A nerfear la Mozambique Porque les encantan Los memes Que están haciendo De la Mozambique Les encantan Esos memes Y que pues bueno Por ahora Les encantan Lo que son los memes De la Mozambique Y que pues bueno No la van a modificar En lo absoluto Pero la verdad Es que la Mozambique Si realmente sabes Utilizarla Es muy buena chicos Sinceramente La Mozambique Si sabes utilizarla Es muy buena Yo la he utilizado Y he bajado Por lo menos a uno Por lo menos a uno En esos casos de emergencia Dicen No memes Ya no tengo arma Maldita sea Maldita Mozambique Tienes que ser ahora Mi héroe Entonces en ese momento La verdad es que He noqueado Por lo menos a un jugador Si lo he noqueado Con la Mozambique Así de que Pues bueno Dice que no las van a nerfear Porque pues bueno O no las van a quitar Tampoco Porque pues bueno Es así como que El centro de los memes De Apex Legends Así de que pues bueno Otra cosa chicos Ya para poder concluir Con este video Que no quiero que se alargue Pues bueno Algunas notas adicionales Pues bueno Dice que se han corregido Algunos errores Que en este caso Con lo que es Caustic Que cuando usaban Que causaba Desconexiones De vez en cuando Al lanzar su último humo Por así decirlo Vale Que al momento De lanzarlo Que es el último humo Al lanzar Al ser lanzado El último Algo así Nos trata de mencionar Dice que causando Dice que Caustic Causando desconexiones De vez en cuando Al lanzar Es el último Es último Ok No se a que se refería Con eso Pero bueno Supuestamente Yo quiero entender Que al momento De lanzar El último El último Barril tóxico Por así decirlo El último Barril tóxico Pues bueno A lo mejor Al momento de eso De lanzar ese último Barril Causaba la desconexión En Pathfinder También nos comenta Algo similar Dice que ocasionalmente Provoca desconexiones Al activar Una baliza De levantamiento Que en este caso Pues bueno Las balizas Son las tirolesas Que al momento De lanzar Lo que era Una tirolesa Vale Al momento De lanzar Lo que era Una tirolesa Causaba desconexión Pues bueno Creo que tampoco Ya eso ya no está Lo que es Que dice que también A los jugadores Ocasionalmente Causan desconexiones O presentaban Desconexiones Al eliminar Un archivo adjunto Siento que esto Es para PC Vale Siento que esto Ha de ser como Para PC O un rollo así Entonces no lo sé Posiblemente Vale Posiblemente sea para PC Este tipo de Corrección de errores Pero bueno También ya lo han solucionado En cuestión de Gibraltar En cuestión de lo que es Gibraltar Dice que ocasionalmente Causaba desconexiones Cuando levantaba Su escudo Que en este caso Pues bueno Cuando tú disparas Con Gibraltar Con Gibraltar Cuando tú disparas Levanta lo que es el escudo Y apunta Para que pues bueno No le cause Algún tipo De daño Digamos Superficial Por así decirlo Pero pues bueno Al finalmente lo han corregido Que al momento de que Realiza Levanta lo que es el escudo Pues bueno Causaba desconexión También lo han corregido Y por último Dice que los jugadores Ocasionalmente Sufrían desconexiones Al ingresar al modo Espectador Entonces al momento De que tú te morías Y ya entrabas En el modo Espectador Te mostraba Que pues bueno Ya te habías desconectado Ya sea bien De la partida ¿Vale? Así de que Pues bueno Entonces chicos Pues bueno Básicamente Eso es lo más importante Para mí En lo particular Siento que eso es lo más importante Ah bueno Y esta parte de aquí abajo ¿Vale? Esta parte de aquí abajo Que pues bueno Dice que ha sufrido Ya sea bien Lo que es Algunos balances Ya sea bien En lo que son Algunos jugadores Que en este caso Lo que es Caustic ¿Vale? En algunas leyendas Perdón En Caustic Dice que Pues bueno Las trampas Que se han reducido El tiempo de reutilización A 20 segundos A partir de 30 segundos ¿Vale? El aumento del radio Y del radio de proximidad En aproximadamente Un 10% O sea que va a tener Más alcance todavía Lo que es el gas tóxico Va a tener más alcance Se eliminó Un retraso De un segundo En el daño Que causa el humo A los jugadores Lo cual pues bueno Dice que Digamos que al momento De que te daba Algún tipo de daño Lo que era el gas Tardaba un segundo En empezarte a causar daño Bueno pues han eliminado Ese segundo Y te va a empezar A causar daño Inmediatamente Lo que es en el Pit Finder Dice que ha incrementado El número de balizas En el mundo De 12 a 10 La verdad no sé A qué se refiera Con esto Del balizas En el mundo De 12 a 10 Que ha incrementado La verdad es que No lo sé Pero bueno Lo que es Laft Line Dice que Ok Esto yo realmente Yo no lo entiendo Chicos Realmente yo no lo entiendo Pero bueno Dice que Pues bueno Cada vez que tú solicitabas Un paquete En Laft Line Por lo menos Te tocaba En cada uno de estos paquetes Te tocaba Ya si había una armadura Y cascos de nivel 4 Pues bueno La verdad es que yo En el tiempo Que llevo utilizando Laft Line Y cada vez que solicitaba Un paquete La verdad es que Pues yo creo que De 10 paquetes Que yo pedía Nada más era 1 Donde te salía Armadura nivel 4 La verdad O sea Realmente esto Normalmente los puedes encontrar En los drops Que caen Digamos del juego Vaya no Que no tienen que ser Precisamente de Laft Line Entonces pues bueno No sé Supongo que alguien Se ha de ver quejado De eso Y pues Si por lo menos De 5 te salía una vez Pues ahora no te va a salir Ninguna Vale Entonces dice que En cuestión de Grite Dice que aumenta El enframiento De 20 a 25 segundos Ok Bueno obviamente Que antes tardaba 25 segundos Quiero yo creer Que el enframiento Se refiere En cuestión de Cuando pones el portal Y vas corriendo Quiero yo creer Que cuando vas corriendo Pues obviamente Se tardaba O bueno No creo que sea eso Sinceramente No sé No sé No sé si sea eso Pero Pues bueno Yo quiero creer Que cuando pones Lo que es Cuando te conviertes En fantasma No es que es mucho tiempo Sinceramente es mucho tiempo Bueno la verdad Es que no sé A qué se refiera Con esto Vale Enframiento Supongo que Quiero yo suponer Que es cuestión De la habilidad definitiva Eso si tendría Un poco de sentido Que en cuestión De la habilidad definitiva Si se tardaba 25 segundos En poder Otra vez reactivarse Tu habilidad definitiva Pues ahora va a tardar 20 segundos Y lo que es En este caso Lo que es Este Bangalore Vale Lo que es en Bangalore Dice que se ha reducido También lo que es El movimiento De un 30% A un 40% En Bangalore O sea que yo quiero creer También que el movimiento Que tenía Bangalore Pues bueno No sé Que dice que Bono de velocidad De movimiento reducido O sea que va a tener Más velocidad Quiero yo creer Que le han aumentado Lo que es la velocidad De De ¿Cómo se llama? De un 30% A un 40% De velocidad En cuestión de De Bangalore ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es El videito Esas son todas las notas Espero no haberme Tardado bastante Creo que fui directamente A lo que es el punto Entonces pues bueno Espero que les haya gustado Chicos esta información Y si es así Ya saben que Un super like Todo ricolino Se agradece bastante Porque pues bueno Esta información Toda ricolina La verdad es que Se lo merece Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Del día de hoy Espero que les haya servido Y pues bueno Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Que ya posteriormente Estaremos regresando A Twitch Confis Vamos a regresar a Twitch Y en mi canal de Discord Que todo lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Así de que Nos estamos viendo Nalguitas de bebé Que estaban esperando El nerfeo De las escopetas Así de que Nos vemos Bueno para los que no Lo utilizamos No nos preocupa Porque utilizamos Otras armas Pero para la gente Que se utiliceba Las escopetas Ay papilla A ver que vas a hacer A ver que vas a hacer Sin tu escopeta Así de que Nos vemos chicos Y hasta la próxima Bye bye Bye